Este es un vuelo, hace mucho viento pero vamos a hacer pinzanes y estos pinzanes son del famoso Huamuchi, mi esposo es de Michoacán y bueno, aquí encontramos un árbol de estos, aquí en San Juan, porque aquí no se dan mucho, yo la verdad no los conocía pero ahorita vamos a hacerlos. Y ahora el experto nos va a enseñar como se hacen los pinzanes, si tu no has probado pinzanes tienes que ir al lugar que te voy a enseñar, ahí vas a cortar los pinzanes y los vas a probar y tienes que hacer un video y tienes que compartirlo con todos tus amigos porque los pinzanes no son muy conocidos aquí en San Juan del Río, así que si conoces a una persona que ha probado los pinzanes pregúntale, pueden encantarte o pueden no gustarte, pero de que tienes que probarlos, tienes que probarlos, es algo que debe de estar en nuestro repertorio de comida. Y miren nada más cuánto pinzán. Y bueno aquí traemos nuestro gancho, apenas lo vamos a preparar para jalar todos los pinzanes que podamos, a ver si no nos salen los perros. Ahí está, ahí está, córrele, córrele, córrele. Sí, es importante ya quitarlos porque si no. Ay, soy buena. Va Bombón, él va a atrapar. Bombón, fíjate. Fíjate, fíjate, va a caer. Pon atención. Eso Bombón, un poquito más y lo atrapas. No, tengo miedo. Veo gente muerta. y aquí está nuestra bolsa de pinzanes todavía dejamos bastantes por si alguien más quiere parece que las personas que son dueñas de este árbol son buenas personas porque no nos dijeron nada pero bueno vamos a correr antes de que vengan otra vez me he subido a la parte más alta del árbol a ver si no me caigo porque está muy alto no creo que te caigas desde esta distancia el mayor daño que puedas sufrir para todos aquellos que conozcan los pinzanes este es el camino hacia los pinzanes hemos llegado a este lugar y pongan mucha atención todos aquellos que quieran pinzanes estoy segura que muchos van a querer saber dónde está ese árbol y el árbol está justo ahí hola pues aquí estamos asando los pinzanes y cómo te das cuenta cuando ya están listos porque empieza a cambiar su tonalidad se empiezan ok aquí se ven verdes claritos y aquí ya se ven más oscuros y es cuando ya están terminando de asarse entre más asados más ricos mmm que rico yo quiero y bueno muchas gracias por ver este vídeo vamos a comer pinzanes y aquí les dejamos el dato para que todos aquellos que quieran probarlos pues vayan corriendo gracias por acompañarnos cuídense mucho y suscríbanse porque vamos a sacar todas las cosas que nos encontremos aquí aquí en san juan del río desde la azoteo no esta es la terraza la azotea es la de allá la de la casa que me hace llorar y adiós gracias gracias